Las palabras del amor se pierden como el viento sobre el mar Tus promesas bajo el sol quedaron sin valor cuando dijiste adiós No bastaban para ti mis besos preferiste otra aventura Y en aquel atardecer te fuiste para no volver Nuestra casa se quedó amante Solo guarda tu recreo Desde aquel atardecer que solo me quedé sin ti Va a sentir